Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en el cuarto concurso de Belénes que organizan conjuntamente el Ayuntamiento de Tarazona y la Comarca del Moncayo con el objetivo de contribuir y promocionar las manifestaciones culturales de arraigo y tradición popular y que puedan ser contempladas tanto por la población comarcal como por los turistas que nos visitan con motivo de las fiestas navideñas. Las inscripciones se realizarán directamente en la Oficina Municipal de Turismo de Tarazona y en la sede de la comarca en horario de 10 a 13 horas de lunes a viernes y el plazo será hasta el 25 de noviembre. Podrán participar entidades, colectivos, asociaciones particulares, centros educativos o parroquias. El jurado valorará en todos los casos la creación artística y el esfuerzo y la laboriosidad de la ejecución de las obras, proceso que tendrá lugar entre el 12 y 16 de diciembre. Los premios del concurso de Belénes se dividen en tres categorías, tradicional, creativa y composición y estética. La entrega de premios se realizará el 19 de diciembre y los Belénes deberán estar expuestos al público desde el día 21 de diciembre y hasta el 5 de enero, ambos incluidos, excepto los de los centros educativos. El año pasado se inscribieron un total de 24 representaciones repartidas por distintas localidades de la comarca, circunstancia que la organización aprovecha para crear una ruta turística durante las fiestas navideñas. Gracias. 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 Gracias.